señores fuerza guerrera está aquí porque prometió hacer una gira de retiro y voy a combinarlo aquí en la arena méxico pero el señor atlantis vean nada más se enoja se siente el dueño de la arena ya sé y siempre lo dice la gente es un consentido y un protegido atlantis ya prometiste a la gente que te iba a decir que ya no ibas a apostar la máscara porque ahora vienes conmigo no soy tonto no te voy a servir escalón pero no me sigas picando porque esto esto no se va a quedar así te lo voy a cobrar y caro máscaras para que ya estás viejo ya estamos viejos vámonos en paz vamos a retirar con nuestros nietos a cotorrea la vida para que quieres una máscara contra máscara de todos modos ya sales todo golpeados todo amulado entonces por favor ya te matiste cúmplelo los hombres se conocen por su palabra y si tú dijiste que te ibas que ya no vas a apostar más que ahora que ahora que yo vengo en santa paz a hacer una gira de retiro ahora si quieres quieres este agarrar conejo no mijo así es de que todavía hay fuerza guerrera por el rato